Hola, buenas, ¿qué tal? Soy el señor Cabezón, estamos en un nuevo vídeo, estamos en Ringwall, en el Dominio Karsia con Bantosía y la otra ciudad nuestra nueva, donde está la pobrecita Terar, que no sé ni cómo se llama esto ya Dominio Karsia, sí, pero no viene el nombre de la ciudad Pobrecita, a ver, ¿dónde vas? Transportando a barricada, no hace una cosa Terar, vente a priorizar esto priorízame la construcción de esto, como si no hubiese un mañana que así por lo menos te sube un poco la diversión, porque la pobrecita, después de que se ve el muerto el marido y tal, pues lo que está es jodidísima y por lo menos que, aunque sea solo una cosita como la diversión insatisfecha, pues por lo menos que tenga algo de diversión mirad que rápido se pone a echar ahí unas lanzaditas y estábamos pensando, bueno, estábamos, como si hubiese más gente aquí estoy pensando a ver cómo arreglar esto cómo arreglar esto, porque es de esas veces que dices, me cago en, y te quedas con ganas de mandar toda la mierda y empezar partida nueva es que casi te quedas con ganas, pero no, hay que sacar esto adelante me estaba fijando antes de empezar que Dinosaurio y Bison, como prisioneros, la resistencia ya la tiene muy bajita 2,8 y 3,6 que Bison, si lo soltáramos, nos daría un poco de... mejoraría las relaciones con los Mumpue, pero me da igual necesito gente, necesito gente incluso podría plantearme, teniendo tanta plata como tengo minuto uno, van a pasar el primer minuto ir a alguno cercano, alguien que tengamos cercano que pueda tener prisioneros para comprar unos prisioneros de estos que te valen de media 700, 1200 en plan de, por ejemplo, estos, que son... bueno, vamos a ver primero que me acuerde yo, que siempre se me olvida de estos faciones mira, por ejemplo, los Mumpue, que son estos, son hostiles, solamente puedo ir a comerciar con los Tostelde, el Imperio Morosas y los Nenguoyón estos vale, entonces, los más cercanos serían estos de aquí o estos de aquí ¿cuánto tardarían en venir hasta aquí abajo por la carretera? estando en la carretera... uy, ¿dónde le doy? es aquí y desde aquí hasta aquí ¿cuánto se tardaría? uno con siete días, a ir por la carretera se tarda bastante poco uno con siete días otro con siete días, son casi cuatro días entre ir y volver bajar con uno solo de los nuestros o con la pareja, mandamos pero es que Mila es la que se encarga de la comida habría que mandar, por ejemplo, al constructor y al de la limpieza a Carpenterís y Miel que se pegue en el paseo hasta aquí abajo a ver si podemos comprar gente, es que nunca mejor dicho podemos comprar gente en plan, además, seguramente tenemos cosas para vender que podemos llevarnos para vender pues por todos los colmillos tenemos aquí un montón de colmillos de elefante y habría que mandar alguno estaba pensando en Hamps Hamps, pero es el que se encarga de los huertos Carpenter de la limpieza y si Mil de la construcción Skin de la fabricación Skin es el que es algo menos indispensable aquí pero si no me hace bloques no construimos estas cosas que también la producción de bloques la podemos migrar directamente ya que Skin se encarga de ello mandar a Skin aquí con Terar que la haga compañía al pobre Shiko y que él se encargue de la producción de bloques aquí en esta colonia vamos a hacer un doble viaje hoy se me está yendo mucho la pinza acabamos de empezar el vídeo y se me está yendo mucho la pinza vamos a ver el mundo vamos a mandar desde aquí ya está decidido a ver si sale algo desde aquí formar caravana hasta aquí abajo aceptamos y nos vamos a llevar he dicho a Carpenter y a Isimiel para que por lo menos se puedan cubrir pues están los dos desarmados cancelar 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 mundo vamos a ver Carpenter sin un arma ¿dónde vamos sin un arma? cógete por ejemplo ¿esto qué es? lanzagranadas no, esta esta, esta, esta Carpenter te puedes llevar tú por ejemplo esta Isimiel te puedes equipar por ejemplo esta Skin si que va tal Hams también mira también Irrit mira Irrit le vamos a decir que se coja para nuestro sniper ah, había codificado ¿vale? yo codificado ¿este de aquí también? no, vale entonces hemos dicho que Isimiel se viene a equipar este rifle y Carpenter esta ametralladora perfecto luego este biocodificado biocodificado y tenemos que tener más rifles me faltan rifles aquí, aquí abajo aquí abajo vale, Irrit pues vente no, esto nos queda biocodificado 99 venga, va perfecto aunque este es bueno en vez de normal espérate no viene biocodificado por Irrit equipate mejor este equipate mejor el bueno que siempre será bueno mejor que normal deduzco que ahora que estén equipados esta gente Isimiel vale Carpenter vale ahora sí voy a formar la primera de las caravanas porque voy a sacar también a skin de esta colonia y lo voy a mandar con comida y demás a la colonia de Terard voy a la que voy a liar en un momento a ver, mundo desde aquí vamos a formar una caravana que va a parar aquí aceptamos y hemos dicho nos llevamos a Carpenter e Isimiel que nos lo vamos a llevar por ejemplo con un par de elefantes a lo mejor me vale alguno más por ejemplo Eli y Duquesa que no están embarazadas para que aguanten mejor el viaje porque quieras o no estos van a andar más despacio y todo va a ir más lento y mira pues por ejemplo Violento que no sé quién le ha puesto de nombre Violento está vinculado con Skint pues no es nombre de elefante de los de mi lista creo a ver que coja mi no tengo más nombres de elefante ahora iría Mister Ebau o Missy o Donatello pero Donatello es para Tortuga pues a Violento hay que cambiar de nombre esto lo voy a ver con Skint luego lo vamos a llamar Mister Ebau va a ser el elefante vinculado con Skint Skint con Riz y con Hams bueno por lo menos están vivos con los que tienen el este pues lo he dicho nos llevamos estos dos elefantes 300 kilos que pueden coger porque ya llevan 21 no lo sé vale en equipo nos vamos a llevar creo yo que para vender de elefantes nosotros tenemos 4 cueros pues sí que los gastamos bloques no porque pesaron un huevo animales tampoco aunque están muertos las armas biocodificadas por ejemplo todas estas armas que están biocodificadas si me las pagan bienvenido sean biocodificado biocodificado ¿vale? biocodificado algo más no, no, no la verdad es que tenemos solo uno pues nada se queda a ver la ropa si pudiese aquí faltaría como lo de Windows para ampliar aquí esto hacia la derecha para poder ver esto por si alguien me escucha de la empresa esta de Tenant porque digo yo que tendrá una empresa y tendrá gente que tal bueno pues vendría muy bien una barrita aquí para alargar esto así lo alargas por aquí no sé si poder hacer no verdad no pues eso alargar esto para ver bien el nombre completo o el nivel de cómo está no tener que parar el ratón por encima para ver si hay alguna que está a menos del 50% y llevarla para vender que es lo que andaba mirando vale pues nos llevamos eso los biocodificados y del resto nada más que quiera vender jade no es que tengamos mucho plesta 090 es a vender cueros para 4 que tenemos no me interesa ni tramina nada vale 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 así los cuernos de elefante eso es lo otro que me quería llevar pum un montón de cuernos de elefante y las armas estas mele también vale eso por ahora ahora nos vamos a ir la plata sabía yo que algo se me olvidaba a ver pues de plata bien a gusto yo diría que 2000 y a lo mejor es hasta poco 2500 que luego más plata la sacamos de la nada 2000 ya he puesto el 5 500 correcto comida y medicina vale me dice esto me lo pone automáticamente solamente 18 patatas 16 comida 1 y 1 pues si que tardamos poco tú si que tardamos poco vencen 2 con 7 días de comida 5 con 6 enviar creo que si no a ver que lo mire bien esto para llevar y vender vale 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 de esto de aquí no quería vender nada personas carpenterís y miel con eli y duquesa bien perfecto enviar enviamos confirmamos ahí está bueno primera caravana hecha segunda caravana que la vamos a hacer también del tirón ahora aquí formar caravana hasta aquí aceptamos y nos vamos a llevar a skint con violento y y morita y mani me los llevo también hasta allí por ejemplo que coman de la hierba de allí venga vaca así los podemos llevar cargados vale prisioneros nada los dejo ahí en equipo en equipo en equipo algo de acero sí que tendría que llevarme por lo menos qué sé yo 100 o 150 para la mesa de no podemos llevar la escultura inacabada bueno pues eso 150 biocombustible no componentes podemos llevarnos a lo mejor dos muertos no me apetece llevarme todavía quedan colmillos de elefante no los había puesto para llevar ah bueno pero no los habrán cogido claro está todo sin coger todavía que es otra caravana nueva vale 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 pues comida y medicina aquí sí que le vamos a quitar lo de automático me voy a llevar estas 16 comidas y estas 15 o espérate ajá claro porque los otros también se van a llevar comida les puedo mandar en vez de 90 patatas 900 patatas y cocinamos allí lo pueden cargar de sobra vale y mandarle 20 hierbas medicinales por si acaso mi hoja de fumar esto se podría haber llevado para vender no lo he visto no lo he visto claro como me lo puso automático para los otros pues ya está a formar caravanas bueno la que os espera dejamos a Hams Rezimila en la colonia ellos tres para defender la colonia y el resto a formar una señora caravana unas no unas unas en plural nos llamamos un par de caravanas pero es que nos hace falta nos hacía falta por lo menos la de comerciar a ver si puedo traerme unos cuantos ex prisioneros que se van a convertir en colonos forzados del dominio carsia y luego a skin que lo vamos a llevar que haga compañía a terar que por cierto habrá que decir también entre otras cosas que hagan una habitación para skin que la podemos poner por ejemplo aquí bien pegada en el lado izquierdo habrá que minar todo esto se fuerza a ello y ya está que es uno dos tres cuatro de profundidad interior construir copia esto de aquí ¿qué es? ah la mesa ajedrez vale vale dejamos un hueco por aquí que suba hasta aquí uno dos tres cuatro y aquí bajaría aquí iría a la habitación de habrá que minar esto y les tendré que forzar a que haga minería lo primero de lo primero de lo primero ¿cómo van esas caravanas? ¿estáis ya preparados? carpenter se ha echado a dormir al final en el suelo pues a esperar a que carpenter se despierte ¿no? voy ahí elefantes también se han echado a dormir es lo que pasa para hacer caravanas por la noche mea culpa mea culpa por cierto ¿por dónde van a salir? que no lo he pensado hostia hay que estar pendiente de ellas por ejemplo la de Skint que estará más cerca que otra cosa vale carpenter se ha ido dormido ingredientes sin procesar vale me dijiste lo de ingredientes sin procesar claro son los ingredientes en esta otra colonia no había caído yo en la cuenta que ahora al ser dos los mensajes de aquí van para las dos o sea que puede ser para una o por la otra entonces al seleccionar aquí se ha seleccionado ahí arriba mirad colapso menor de Terraria aquí selecciona sin vete excluir ah no ahí no Skint vale y si Miguel y el otro vale vale todavía tiene mucho que cargar bueno le van cargando al elefante dormido ¿eh? Skint creo que se va ya ¿no? sí y sale vale por aquí a la izquierda vale perfecto perfecto ahora va a ver los otros dos espero que no me salgan por ahí arriba que les veo venir es que les veo venir me ha sellado los elefantes perfecto uno más lentito por cierto ah bueno claro estará en un proceso de embarazo más adelantado logic totalmente lógico vamos a ver si entre Skin y Terrar sacamos la segunda colonia adelante que es que no me acuerdo como se llamaba por ES empezaba ESLANDIA 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 puede ser me quiere sonar que puede ser que fuese ESLANDIA pues puede ser y ahora a ver si estos otros dos que ha pasado colazo mayor de quien de Terrar pobrecita si lo raro es que siga viva es que lo está pasando mal la pobre ¿dónde va? espontando madera barricada para dejar este trocito barricada con madera y luego ya se hizo construir ahora bien Skin te echa una mano que esto te lo construye ¿y este animal muerto aquí? a saber a saber vale madera moviéndola de un lado para otro ¿y cuándo me construyes? ¿no me construyes? espérate trabajo mono loco bueno si sigue construye a ver ¿dónde va el mono loco? mono va a caer en una trampa es que lo estoy viendo venir va a caer en una trampa y ni se va a enterar mira si me la cae ha caído rendido cago en mira que hay pocas trampa pero en alguna cae ¿no? ahí está y tortuga loco seguramente en el otro lado sí en el otro lado pero de todas formas mira Terra está aquí construyendo cosas un ajedrez entre otras mira la resistencia del prisionero de los dinosaurios ha sido suprimida por los intentos de reclutamiento empezarán vale y morita ha dado luz en plena caravana genial pues tenemos un nuevo animalico así que hay que poner ya los dos nombres uy que bien por cierto vosotros y si miel no te podéis ir ya con todos y eso es ya os vais ¿por dónde van a salir? bien bien también por aquí a la izquierda perfecto a ver cómo va a ser skin se te hace de noche antes de llegar se le va a hacer de noche y va a hacer noche en el camino ¿qué le vamos a hacer? y los otros dos tienen que estar ya también a puntito a puntito de salir correcto se llevan el par de elefantes y a ver si nos traemos unos cuantos prisioneros qué vacía queda la colonia ahora cuando se vayan todos perfecto mirad tenemos cuatro grupos distintos la caravana Isimiel la caravana de Skint la aldea de Terar y la aldea de estos que es Bantosía nuestra nuestra colonia básica que ahora no tenemos a nadie construyendo pero bueno espero que los otros vuelvan relativamente rápido y a ver si con un poquito de suerte Riz consigue domesticar reclutar alguno de estos que tenemos aquí sí porque nos queda construcción esto ha sido un buen intento el poner aquí todo esto así a lo grande ha sido un señor intento vamos a decirlo así se me ha ido mucho la flapa con tan poca gente que tenía incluso estos dos a lo mejor no tenía que haberlos ni aceptado estos dos estos dos monumentos a ver que mola tener esto aquí con monumentos y tal porque fijaros pedazo de colonia todo grande que tenemos pero esto está todavía a medio construir por ahí las trampas a medio construir tenemos a tres personas en la colonia ahora mismo y uno de ellos se están cargando de los huertos otro de la comida y el otro pues un poquito popurrí de los prisioneros y cosas así bueno dinosaurio por lo menos a ver la dificultad de reclutamiento dificultad de reclutamiento un 96% yujuu y visón visón un 63% ya es menor la probabilidad un 55% y la de dinosaurio la probabilidad solo un 14% o sea con dinosaurio van a estar tiempo y tiempo y tiempo para decirle venga unete a nosotros venga unete venga te une estás unido ya te estás uniendo vale llega ya el día si mira se ve a amanecer por aquí a la derecha se puede ver más o menos si alejáis bien la cámara ahí está el amanecer en ring wall y skin tiene que estar al caer vamos skin 46 para comida o sea 46 días joder le está costando mira los otros que rápido han bajado desde aquí hasta aquí y este trocito le está costando Dios ayuda le está costando llegar los otros que van a toda leche por la carretera sonido de una canción me quiere sonar voy a toda leche por la carretera a toda leche sí que puede ser uy luego lo busco en google vale skin ya ha llegado aquí donde está skin perfecto perfecto porque vas a ayudar aquí es que fíjate lo lejos que está esto pero va a ayudar aquí a todo entonces hay que minar más órdenes minar esto hay que minarlo más porque la habitación tiene que ser de 4 por lo menos así que es esto y luego esto ya sería el muro así que esto también lo minamos yo creo que incluso ya está arriba la caravana llegó a Islandia a Islandia se llamaba Islandia perfecto y ha nacido otro elefantito a ver animales lo primero violento no es violento en equipo en la diestra este sería mister me dejará poner el punto evao perfecto y por el otro lado por el otro lado nos quedaba también de nombres de nombres que va a ser para este recién nacido recién unido a nuestra colonia le vamos a llamar como migatete misi no me dejas ¿por qué? si se lo acabo de cambiar al otro pues nada lo tendré que hacer fuera de cámara ole yo vamos a dejarle un momento nuevo recluta dinosaurio con lo difícil que era hostia dinosaurio a ver horarios trabajo todo todo eso venga un uno un dos un dos un dos y tú para que eras bueno dinosaurio déjame verte personaje cuerpo a cuerpo un diez nueve construcción un cinco adivina quién se va a poner a construir agricultura vale 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 horarios copiamos pegamos no es nocturno que no he mirado estas cosas nudista no si quieren bolas que vayan bolas ahí sí que no le voy a decir nada sí que dispara relativamente bien así que vamos a darle ya mismo un arma espero que no se nos rebelen a más llegar y trabajo vamos a voy a dejar y aquí en trabajo vamos a ponerle yo creo que en construir un dos un dos en construir cazar se lo voy a quitar sembrar se lo voy a poner como algo secundario minería se lo voy a quitar de momento podar un uno como todos forja nada cargar un dos y nada más yo creo que lo podemos dejar así ¿no? yo creo que sí y tenemos ya dinosaurio aquí entre nosotros bienvenido dinosaurio ya es que encima ya sé como que voy a llamar este vídeo un dinosaurio en la colonia ya veréis como va a llamar un montón la atención el nombre un dinosaurio en la colonia colapso de quien? de teral si lo está pasando muy mal la pobrecica skin en que andas? durmiendo para ir en nada a ver skin aunque sea para que duermas de momento tío pero ponte ahí no duermas en el suelo para ir tirado en la nada si es que va a ser peor para ti se pone a descargar al animalillo misión disponible realeza con enemigos para hacer esta misión necesitas una habitación disponible que satisfaga las exigencias del pretor rústica o sea ni lo miro ni lo miro si viene en rojo es que no lo voy a conseguir y además viene error lo de arsname o sea que no pone ni verde que va la misión podemos pasar de ella mil a ver aquí en trabajo skin te vamos a cambiar un poquito el trabajo vas a tener que ayudar en la construcción y en la minería por lo menos en la minería caza no hay que cazar animales no hay que hacer nada así que minería si señor a minar a minar para poder hacer tu propia colonia más que nada no puedo forzarte prioriza a minar esto de aquí anda ya aprenderás a minar ya te ayudará a terar pero tenemos que hacer tu habitación va a tardar mirad lo que poquito estamos a velocidad 3 y lo poquito que lleva y estos estos ya van llegando genial colapso de terar pobrecita si es que la pasamos mal terar asalto monpue ¿dónde? ah por aquí el solico a ver terar estás armada sí y skin también sí vale vosotros dos no voy a mirar si tarda o no tarda vamos a ir a por él si él no viene vamos a ir a por él ¿dónde estás? mira si sí que viene él para arriba ataque directo pues te estamos esperando skin ay skin ay terar ay y que venga el monpue va a tardar en llegar mi ángel le voy a dar más rápido a la cámara solo para cuando entre en el ángulo de tiro que le digan hola le van a decir hola bien fuerte ¿dónde vas con un revólver? entonces están los dos que le tienen ya tiro los dos no no pero casi el que acierte se queda con Alice o Aise caray el caravana llegó al otro lado en medio del asalto tío pero acertarle ahora no la aciertan vale la acertaron uy como ha rebotado esa bala a ver la salud a ver si nos lo matáis y lo podemos tener de prisionero aquí vale morirá en otro pero dónde va a ser habéis visto el tiro o sea que si acierta uno de los mismos va a ser de rebote de suerte como esa bala son balas perdidas lo que le va a llegar a ver vosotros dos el que la acierte hoy cena doble vamos a acertarle colega de verdad os ha dado lerdos os ha dado que sois muy lerdos os voy a poner delante de él es que le tenéis que acertar en todo el cogote o sea fallar esto ya es de ser retrasado y skin recibe otra por favor es que me quedo con ganas de mandarle cuerpo a cuerpo ahí está tomar por culo skin que retarteceres amigo morirá en ocho horas que bien vamos a ver si es que se ha ¿dónde vas? a recoger la plata vamos a ver vente aquí ahora mismo uso médico ponemos ahora otra de uso normal que no pasa nada por si acaso luego me despisto pero skin que te estás muriendo ¿quién puede curar aquí? skin a sí mismo a ver skin salud tiene autoatenderse vale perfecto pues skin ¿dónde estás? supuestamente le puedo decir que me puedo autoatender ¿no? yo es que esto lo he leído en uno de los comentarios pero tenía que haber mandado al que se ha muerto al pobre cóndor que se autoatendiese y a ver vosotros ir al sitio ¿correcto? comerciar animales no humanos pues no lo tienen en humanos ajá colmillos tú 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 bueno me lo van a poder pagar todo no me lo creo 1700 medicina no y comida tampoco y toro es que no quiero animales es que no quiero animales ¿perdón? ah vale que esto lo puedo comprar yo a ellos estaba rayándome pues nada nada ni un puto caso yo sí que se parece un montón a lo que yo tenía claro pero solo eso se parece pues 1700 de plata oro oro le podemos comprar guala que caro es esto tú cero pasando le voy a comprar patatas uy una espada de plasma para Hams le llevamos un regalito Hams martillo de guerra de acero pues podemos pasar luego por aquí eso me lo pienso algo de comida le vamos a coger a esta gente esto poquito que tienen aquí no no que esto lo vende mosquita que es lo que quiero comprar chocolate a 2 esto a 17 prefiero que coman carne cruda ya os lo digo en plan de unas poquitas de estas para que le dure un poquito más la comida cogeselo toda tomo por culo vencen 1,4 días y necesito para 8,9 o sea tengo 8,9 días de comida hostia que mal vamos de comida a lo mejor era más conveniente volver nos vamos a sacar unas platitas y luego hacer otro viaje es que estaba pensando en acercarme a la aldea que tenemos ahí cercana que tenemos una aldea también ahí cercana ahí arriba en plan de aquí hasta aquí en un momentico por ejemplo vosotros veníos aquí no vosotros veníos visitar tratar comercial con estos eso es cuánto tardan en llegar 0,6 días y compramos ahí comida es que va a ser lo único comprar allí la comida vosotros ¿cómo va la cosa? moriría en 7 horas pero te estás autoatendiendo ¿verdad? ¿dónde estás skin? sí, se está autocurando vale, ya no se muere ya no se muere ¡yujú! hemos salvado a skin os imagináis que también cae skin en este capítulo ya sería el full del Estambul lo que me faltaría ya en este capítulo que se muera skin también me cago en ya es que sería lo último pero bueno es que yo ya me espero cualquier cosa a ver vosotros vais a salir de camino para allá mercader de armas ¿por dónde? a los alrededores ir al sitio vale ¿vienen por Bantosía? no, por la nueva colonia bueno, tenemos mil platitas dentro de lo más malo ¿dónde están? mira, por aquí vienen podría entrar prisioneros aunque sean comerciantes de armas por lo menos unos prisioneros para mí en serio necesito mano de obra estoy muy desesperado de la mano de obra dinosaurio ¿en dónde andas? quitando techo ¿dónde? ¿realmente eso era lo más importante? sí no se le vaya a caer a Mila encima eso es eso es quitar el techo que no tengamos un accidente con Mila vosotros tenéis puf bueno, pero en tres días llegan ahí como esto por carretera llegan muy rápido skin curándose perfecto ¿y quién de estos dos me va fijar prisioneros a tratar para no recluta visón hoy los dioses de Ringwall han cambiado opinión ahora me quieren de otra manera simplemente me han cambiado la gentita 5 en disparo vale, ahora te damos un arma y 5 en construcción pues te vas a construcción también directo equipamos otro fusil de cerrojo para él horario trabajo alguno de estos sean nocturnos seguro así que le voy a quitar guardia le voy a quitar animales le voy a quitar caza le vamos a poner construir le quitamos forja le quitamos astrería y cuando no me va a cargar y por cierto poda un uno como Tokiskiak eh vago cocinar muy ágil vale e interés por los químicos otra cosa importante eh todos tenéis que luchar cualquier cosa y sin drogas ni sociales ni leches sin drogas las drogas aquí se venden somos el intermediario punto pelota Terar pues vení a comerciar tú a ver que se le ofrece a esta gente comercia con Dazfor mercader de armas de Tostedel vale a ver armas vale pero no de esto nada esto lo tenemos para vender ¿verdad? estos son fusiles por ejemplo este revólver a ver si esto está para vender esto lo tenemos nosotros para vender pistola automática el cuchillo mediocre lo mandamos por si acaso lo pudiésemos vender o sacar unos dineros mirad aquí vino el comerciante que se lo va a quedar y en cambio este me lo quedo estos dos fusiles o solo uno de ellos solo uno pero 64 platitas medicina estatal tecnoplano me da igual martillo de guerra de madera nada ahí estamos hemos comerciado vosotros como estáis al llegar como quien dice 0,2 días si es que se ponen por la carretera y en el momento que van por la carretera es a toda velocidad uy que bien visón que bien me has venido a construir estos suelos venga va si hay que hacerlos hay que hacerlos así que mira que me los haga ahí están los dos constructores a toda leche además están trayendo aquí bloques para que luego cuando vuelva a skin o quien sea podamos hacer ahí algo de con la fabricación todo esto para desmontar esto está todo para minar grande Mila Mila no puedes limpiando no quitar techos mirando granito no a ver arquitecto áreas expandir áreas sin techo todo esto quítame los techos ahí no me va a dejar por montaña pero bueno si es por esa razón además tenemos hay unas cuantas piedrecitas más que nos vienen de maravilla vosotros como vais caravana emboscada que me estás contando crips viene con 3.000 y carpenter no aquí estáis venga ir a por él también un poquillo desde ahí yo creo que ya le veis vamos a bajar la velocidad para más o menos ver bien lo que voy a hacer pero acertarle vale y si miel recula carpenter también y si miel por aquí vale para que no recibas un golpe mal dado de carpenter sin querer que ya te has llevado ahí una leche ahí está batalla caravanas ganada perfecto pues volvemos aquí donde queríamos ir reformar caravana a aceptar vale en el equipo podemos coger por ejemplo la porra de este hombrecico el jarrón este si no pesa mucho no pesa mucho no lo llevamos la urna el sombrero no esto es cosa de muertos así que nada y la comida correcto tenemos un montón de comida con toda la carne esta enviar si es que tienen que estar ya al llegar o sea les han emboscado al llegar directamente ay pobrecico ha sido un pobrecico venga va ha pasado bastante rápido llegáis están ya casi encima vale ya han llegado comerciar gatos asnos y los humanos donde los guardáis quiero humanos quiero mi ración de humanos en la porra para vosotros a porras mandaba quiero humanos y no me tenéis humanos suficientes cerveza madera lana armas ropa que paso que paso aceptar volver a casa entrar en bantosía a toda velocidad porque es que aquí no hacemos nada aquí no hacemos nada vamos a llegar encima con hambre y habrá que hacerla esta de skin skin ah bueno anda curándose y tirar en que anda bueno pues arreglando la muralla que es más importante que minar claro está bueno se viene a minar la materia esa compactada que la de él empieza hace un buen rato y mucho tardaba por el mal humor depresivo claro es que menos 20 por el esposo todavía le queda un mes entero depresivo de por sí el barracón la comida colono muerto por dos un par de días mi amigo condor todavía 17 días en torno desagradable preferiría no estar aquí pero es que qué vamos a hacer lo que sí que voy a hacer orden es cosechar para cuando se levante skin importantísimo esto guarda automático ahí me pilla desprevenido por aquí no hay plantas para cosechar mira por ahí arriba había una y ya está pero bueno con estas podemos sacar ahí un buen pellizco de comida porque parece ser que toda la que trae ya no está se la deben haber comido los elefantes lo que sí que voy a coger y vamos a coger todo esto de aquí transportar para que los elefantes vayan haciendo algo y todo esto de aquí este almacén lo vamos a suprimir directamente todo esto transportar todo esto transportar correcto esto de aquí también transportar y va a ir todo este almacén de aquí que lo tendremos luego que agrandar pero los animalillos que me lleven esto para adentro todos estos bloques de piedra transportar porque encima los vamos a procesar aquí es la idea hacer una mesa de procesado que se yo por ejemplo vamos a poner esto como límite pues producción mesa de escultor no de cantería donde está que no lo veo cervecería fundición sastrería carnicero de cantería joder no la veía que son 30 a 0 y 75 madera tenemos ambas cosas pues la plantamos mejor que ahí arriba aunque por ahora cuente como exteriores luego ya lo puedo cerrar pero aquí hay en todo el medio penalización de velocidad por trabajo por exteriores no hay problema skin procesa demasiado rápido estos dos durmiendo y Mila y Bison para aquí haciendo cosillas bien bien chicos bien y cuando quieren furulan a ver Bison en que andas perfecto poniendo solos por aquí arriba si hay que terminar todo esto antes o después así que eso no es bien de un salido dormido Mila estará con comidas ¿no? ¿no? ¿te vienes a minar? mira aquí ha habido un desprendimiento es por lo que no quería que estuviese mirada por ahí pero bueno ha habido suerte y no se le ha caído en la cabeza medio y por satisfecho porque este de aquí por ejemplo si que se puede minar hasta postilla para minar y está igual aquí no hay techos por encima espero que no se le caiga en la cabeza de verdad ¿y tú dónde estás? ah bueno porque todo esto cuenta como zona de hogar y están los animales en zona de hogar a lo mejor animales ah no sin restricciones porque pueden salir a por piedras y demás estos transportar mira ha cogido por ahí un poquito de madera más desprendimientos ¿verdad que no Mila? eso es pues este para transportar vosotros ya estáis volviendo que estáis a 0,8 días perfecto la comida os queda a 0,6 vais a llegar con hambre pero no hay problema vale pues es quien empezar a minar por este lado para hacer tu habitación más que nada si no es por otra cosa esto va a ser una sala para comer y ya está y aquí de las dos habitaciones luego si hace falta se hacen otras pero por lo menos eso mira habla con Mr.Ebau y le ha molado y se ha sentido feliz y contento skin por este lado por favor es que me quedan ganas de quitar todo el resto simplemente para que me haga esto pesado a ver animalillos ¿me estáis teniendo ya rocas? parece que sí porque veo por aquí unas cuantas pero creo que lo han cogido solamente las de aquí los jodidos y ya está ¿y todas estas qué? ¿no venís a por ellas? ¿que ha hecho gamberros? a ver órdenes cosechar todo esto de aquí es para cosechar todo esto de aquí es para cosechar todo esto de aquí es para cosechar y todo eso de ahí es para cosechar pero sí o sí que luego vais a quedar sin comida y diréis que por qué vale hay bastantes patatas pero las patatas se pudren ¿por qué vas por arriba? que vayas por aquí skin que eres un mamahuevo venga vas a toda leche ya le subirá el nivel ¿cómo lo tienes ya? bueno dos de veinte despacio pero bueno ahí sigue a ver por aquí ¿cómo va la cosa? acumulándose esto genial Jams con los huertos bien los que estaban construyendo ¿en qué andan ahora? dinosaurio por ejemplo ah se viene a socializar eso sí que no lo va vale por cierto copiar pegar que no le hemos puesto de diversión a ver a Abison vale el resto sí que lo pusimos sin drogas vale 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 todo esto cualquier cosa vale 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 bien así es bien vale más o menos hemos salido adelante de aquella manera pero hemos salido adelante así que el capítulo de hoy lo vamos a ir dejando por aquí espero que os haya gustado mucho si es así darle un gran like una gran manita arriba que os lo agradezco mucho dejadme lo que queréis en los comentarios suscribirse y campanitas si llegáis nuevos y nada más y si os ha gustado el vídeo nos vemos en el siguiente chao